Hipérbola, la hipérbola es una función que tiene esta forma, aunque las podéis encontrar así, más fácil ¿Vale? Aquí que pasa, que A vale 0, pero la forma es la misma Entonces, ¿qué se hace con estas funciones? Pues estas funciones tienen una asíntota vertical y una asíntota horizontal Que hay que calcular Método o algoritmo para representar una hipérbola Vamos a hacer la más complicada que pueda haber Que es esta Y si sois capaces de hacer esta, vais a saber hacer cualquiera Creo yo ¿Vale? El método es, primero, sacar la asíntota vertical La asíntota vertical sale de Igualar El denominador a 0 Y hacer la ecuación X-1 igual a 0 Y de aquí sale que X es 1 Entonces, la asíntota vertical de esta hipérbola es X igual a 1 2 Asíntota horizontal La asíntota horizontal sale de, si esta es la fórmula general La asíntota horizontal es A partido de C Es decir, el coeficiente de X en el numerador Partido del coeficiente de X en el denominador ¿Vale? 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 hacer hincapié en el concepto de algoritmo, método para resolver un problema del que hay que seguir todos los pasos para que te salga. Como una receta de una paella. Si tu coges una paella y no le echas agua, por ejemplo, pues no te sale una paella, te sale arroz quemado. No te sale bien si no sigues todos los pasos. Pues yo creo que es obvio. Dos partidos de 1. O sea que la asíntota vertical sería 2. I igual a 2. Digo vertical horizontal. Se os puede dar el caso de que os salga mucho más fácil, por ejemplo, 2 partido x menos 5. Pues aquí la asíntota horizontal sería 0. I igual a 0 porque no toca el vértice. O sea, la x es 0 y no... La a es 0 y 0 entre lo que sea es 0. Tres. Tabla. Ya que tú, para esta, con dos números que cojas es suficiente. Con dos números que cojas. Tabla. Pero yo voy a fastidiar un poquillo, ¿vale? Voy a coger seis números. Porque tengo una mala leche. Soy una mala persona. Tabla. Lo que estoy intentando es meterlo en el concepto de límites. La tabla tiene que tener la asíntota vertical, pero no vale nada porque no da ningún valor. Se pone en medio. Luego se coge la asíntota vertical menos 0,1. Y la asíntota vertical más 0,1. Ya sé que me vas a decir. Es que con dos puntos que cojas me vale. Sí, sí. Claro que te vale. La asíntota vertical más 1. Y la asíntota vertical menos 1. Y la asíntota vertical más 10. Y la asíntota vertical menos 10. Pero es que yo quiero hacer las cosas mejor. No quiero hacerlas regular. Quiero hacerlas lo mejor posible. Ya que lo voy a hacer. Ya que voy a emplear mi tiempo en algo. Lo quiero hacer bien. Entonces en este caso sería la asíntota vertical. Hemos dicho que es 1. Pues la hago para 0,9. Para 1,1. Para 0, para 2. Y para 1,1 menos 10, menos 9. Y 1 más 10, 11. Ya, bueno. Si yo sé que no la haces así. Yo quiero que la hagas así. Porque va a salir más bonito y vas a demostrar que sabes más. Y está mejor hecho. Para el 1 no se puede calcular. Porque te queda 2 por 1,2 menos 2 partido 0. No existe. Para el 1,1 sería. 2 por 1,1 menos 4. Partido 1,1 menos 1. Abro paréntesis. 2 por 1,1. Menos 4 partido. Hay que poner paréntesis aquí en la calculadora. Y aquí. Y no sale mal. La cuenta. 12. Y para 0,9 sería. 2 por 0,9 menos 4 partido. 0,9 menos 1. Que preveo yo que va a dar. Menos 12. No, 22. Ahora, para 2, para 2 es muy fácil. 2 por 2, menos 4. Partido 2, menos 1. Da 0. Y para 0 da. 2 por 0, menos 4. Partido 0, menos 1. 4. Y para 11 sería. 2 por 11, menos 4. Partido. 11 menos 1. 2 por 11, menos 4. Partido. 11 menos 1. 1,8. Y para menos 9 da. 2 por menos 9, menos 4. Partido. Menos 9, menos 1. 2 por menos 9, menos 4. Partido. Menos 9, menos 1. 2,2. Es un punto de sobra para hacerla. Entonces yo me hago. Los ejes. Voy a gastar 22. Se me va. Pero bueno. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10. 11,12,7,14,15,6,7,8,9 y 20,21,22. Menos 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 6, menos 6, menos 9, menos 10. Y entonces me quedaría. Menos 9. Bueno, voy a dibujar la acíntota primero. X igual a 1. Y igual a 2. Y bastaría, o a mí me bastaría con el 2,0. X2 y 0. Y con el 0,4. Porque sé que pasa por aquí. Sabiendo que pasa por este punto, sé que la hipérbola es por aquí y por aquí. También podía ser por aquí y por aquí, pero es por aquí y por aquí. ¿Vale? Pero los otros puntos me dan información. Por ejemplo, 1,1. 12. No puede ser. No puede ser. Menos 18. 1,1 me da muy por debajo. Menos 15, menos 18. Confirmando la suposición que tenía de que iba por aquí. Y 11, 1,1 sería por aquí más o menos. Eso confirma la suposición y hace que la dibuje con más exactitud. Y la otra es 0,922. Que se va a freímona por aquí. Y menos 9, 2,2. Por aquí. Lo que confirma mi suposición de que iba por aquí. Y tira por aquí. Nunca llega a tocar la asíntota. Va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Pero nunca llega a tocar. Con este método se consigue sacar los datos bien y dibujarla con más exactitud. Lo dibuja cualquier cosa que no sabemos por dónde va. Hay que seguir un método. Hay que seguir un método.